Yo en Telán. En Telán, el martes. Hola, ¿qué has hecho? Ahí está su compadre. Hola, buenas tardes, noches. Mi nombre es Lisette Sánchez y pues les hago la invitación a que pasen a visitar a la Galeria Areidoscopio a la exposición que estoy presentando titulada Flores Marchitas y el tema que estoy abordando es el tema de la vulnerabilidad y las técnicas que van a encontrar en esta obra son mixta, que es dibujo, sobre tinta y acuarela. La exposición va a estar montada del 20 de agosto al 20 de septiembre y pues espero y les agrade. Gracias. Gracias. Gracias.